Hola gente del mundo aquí su amigo Cerberus UAM con una de mis mejores creepypastas el sucesor de mi madre espero que la disfruten así el capitán Marvel y no nos acompaña hoy xd bueno volvamos a la creepy. La gente cree que con solo un poco de poder cree que pueda eliminar todo a su paso, pues todos se equivocan siéntate te relataré una historia que sobrepasa al poder y la venganza humana. Antes de mi encierro yo era un humano como tú otros un adolescente para ser preciso nací en una familia adinerada nunca me faltó nada hasta que un día mis padres fallecieron mi hermano usó su dinero para contratar abogados quitarme la herencia y echarme de la casa que era para mí él siempre tuvo envidia de mí debido a que yo era el hijo menor y me tenía más afecto bueno me desvió del tema yo tenía un apartamento en el centro de la ciudad en caso de emergencia o escapada. Yo recorría las calles lluviosas de la ciudad mientras maldecía a mi hermano y deseando el momento de mi venganza sin darme cuenta estaba en un cruce de semáforo y un auto me atropello desperté tras una hora en el hospital general desperté en una sala de observaciones compartida en la habitación solo estábamos yo y un niño digamos que de 10 años volteo a verlo y él me saluda. Hola veo te estás despierto que tal estuvo el choque jajaja donde estoy dije ah en el hospital general fuiste atropellado por suerte sobreviviste en eso el niño alza el brazo derecho y veo que está vendado desde los dedos hasta el hombro veo que notaste mi brazo ni una palabra sobre el tema por favor quiero darte algo. Yo se levanto de la cama y fue a un mueble con gavetas saco un juego de xbox 360 sin portada como deduje que era de xbox por la característico estuche verde me lo dio en mis manos y me dijo te dejo mi legado por favor cuídalo con tu vida y ni por todo el cielo y el infierno nunca lo juegues por favor. Yo lo tomé y le dije no te preocupes soy un hombre de palabra perdón niño rompí mi palabra y mi orgullo. Él me miró con una sonrisa cálida se volteó corrió directo a la ventana saltó y estábamos en un quinto piso sonó como una bolsa de arena cayendo en un escenario el niño incluso con su sangre desparramándose por todo el piso él nunca dejó de sonreír el sabia que la muerte era la única escapatoria de su destino ojalá hubiera sido yo. Después de ver esa horrible escena tome mi ropa me cambié luego tome el juego y me fui de allí. Llegué al departamento pedí comida a domicilio me di una ducha después de comerme recosté en el sofá para pensar que hago ahora debo vengarme pero no sé cómo y debo mantenerme cómo conseguiré un trabajo una voz profunda me dijo vamos juega yo miré a todos lados y no había nadie más que yo debió ser mi imaginación dije la voz apareció de nuevo pero enojada vamos imbécila que esperas escucha cumple para mí algunas tareas y yo te daré el poder para vengarte de todo el mundo que me dices acepto grite conecte mi xbox 360 y puse el juego la xbox lo reconoció como subcalibur cuarto empezó el juego apareció un mensaje antes que nada estás seguro que deseas hacer esto no hay devoluciones x igual no y igual si le di así pasó a otro mensaje dime tu nombre y apellido por favor escribí el nombre de mi padre como un seudónimo salió un mensaje diciendo tu nombre por favor escribir mi nombre completo muy bien empecemos salió al menú de inicio era un menú normal de azul calibur la voz volvió y dijo estos malditos programadores nunca hacen las cosas como tú les dice espera un momento niño el menú de inicio se decoloró y cambió a rojo negro y gris y sólo salía dos opciones arcade o subivore dentro al modo arcade no había ningún personaje seleccionable a excepción de mixtmare no tuve problemas ya que yo sólo jugaba con él empezó la pelea era contra ivy mientras peleábamos notaba que mientras la golpeaba con la espada le hacía corte y salpicaba sangre cuando la pateaba le dejaba moretones en un momento que me descuide me dio una patada en el estómago vomite en el piso de la sala pude poner pausa al juego la voz volvió a perdón olvide decírtelo todo el daño que reciban los personajes será real como te diste cuenta con esa patada así que no te maten niño jajajaja maldito de ese modo que el juego era rudo no tuve piedad por ningún oponente ya que era era yo o ellos en algunos combates recibí heridas pero pude ignorarlas después de completar el arca devolvió la voz o ya acabaste bueno aún no terminas tu trabajo veamos si tienes el honor de llamarte mi sucesor que carajo quieres decir con tu sucesor dije pronto lo sabrás dijo empezó el modo survivor como siempre yo como nick mare el escenario parecía un portal al infierno cadáveres por todos lados gritos litros y litros de sangre y todo lados pálido al pereza horrible y como música de fondo los gritos de los condenados mi primera pelea era contra yoda no era el yoda de costumbre era una versión demoníaca era como esquelético y la boca carne que tenía está en descomposición su sable de luz estaba de un color negro espantoso saltaba por todos lados y sus ataques eran brutales con pura suerte pude esquivarlos en un momento que solté un ataque de goya yoda veo como vuela su cabeza mientras la pantalla se llena de sangre la voz vuelve si eso es vamos recurre a ese dolor a ese odio el odio que tienes por tu hermano por dejarte en la calle sin nada o tus padres por morir y dejarte así ese preciso instante canalice toda mi ira en el control para matarlos a todos mientras empezaba la carnicería poco a poco mi cordura era consumida por el odio y ese demonio hasta que volvió la voz excelente este será tu último combate mátalo y te daré el poder nick mare y yo con graves heridas sangrantes por todo el cuerpo ignoramos el dolor por última vez y seguimos con el juego la última pelea era contra se expriate pero él estaba diferente el era yo su rostro sus movimientos su voz era yo y del control y grite ya basta con este maldito juego dame el poder me rehuso a seguir con esto a te niegas que te parece esto de repente la voz se materializa y me toma por el cuello y me lanza contra la pared blandea una espada muy parecida al azul el que vuelve a jugar acabemos con esto de una vez me levanto del suelo y me coloco en el sofá tomé el control y empecé a jugar en mi mente mientras peleaba contra mi otro yo sentía que con cada golpe perdía lo poco que quedaba de mi ser el combate final hizo la voz hablo al fin soy libre ahora niño toma la su ledge y libérame de esta maldición tomé al azul ledge y la corrupción se apoderó de mi brazo ayer es donde me di cuenta a que el niño no me dio el juego para que lo protegiera si no para que cayera en la maldición de nitmare pero ahora sé que lo que debo hacer que tu nitmare materializa te apareció pero era de manera clásica como el clásico caballero asuna dime que pasa así que me forzaste a jugar tu juego solo para liberarte mientras yo sufría por los combates y perdía poco a poco mi humanidad tu entraste en mi interior y hacia que te referías con tu sucesor y que con eso respondió nada solo que te equivocaste en un pequeño detalle yo tengo la su ledge y tu no que se voltea rápidamente buscando su espada es inútil levante la espada gritando estupín hijo de puta mientras descuartizaba su cuerpo él solo se reía frenéticamente mientras yo le clavaba la espada de manera brutal salpicando sangre y trozos de armadura por todos lados pare y le pregunte que te da tanta gracia esto era parte de mi plan eres como yo un ser salvaje que busca sangre y venganza quizás ser como tú pero mi propósito es vengarme de los que me crearon el cuerpo de nitmare desapareció y tomé la forma de un nuevo nitmare ahora vago por el mundo matando gente consumida por la venganza y el odio buscando quien sacie mi hambre de almas reza para que no te encuentres si te veo alguna vez te mataré me comeré tu alma en que me he convertido en lo que más odio ya he perdido toda mi razón y cordura solo soy un alma en pena buscando descanso si me viera mi padre ahora estaría muy decepcionado de mi a propósito nunca dije mi nombre me llamaban matías bueno gente esto fue todo si quieren la historia original aquí les dejo el link en la descripción recuerden un me gusta y un comentario nunca están de más soy Cerverus One hasta la próxima